Tres hechos bastante dramáticos están sucediendo en las últimas horas, en el pueblo cristiano de todo el planeta, por las noticias que están circulando en distintos medios, a causa de la burla a Jesucristo realizadas en Brasil, y las consecuencias de los que se burlaron. Vamos a aclarar muy detenidamente todo esto, para no caer en el engaño que muchos están usando, para unos motivos antibíblicos. En primer lugar, que si se burlaron realmente de Cristo en el carnaval de Brasil, eso es cierto y fidedigno. Se burlaron de Dios, de la Biblia y del Hijo de Dios de manera grotesca e inimaginable. Pero lo que tenemos que diferenciar, es que esto pasó este año, pero este otro pasó el año 2019, y no este año. Pero muchos están usando estas imágenes anteriores, como si se tratara de algo que es actual. Lo están usando por otra noticia que está recorriendo todas las redes sociales, y millones de cristianos están siendo cautivados con esto. Y es que se afirma que el hombre que interpretó al diablo en esta escena del año 2019, murió carbonizado en un accidente. Y muchos de estos influencers usan esto, para decir que fue un acto de justicia divina. Otros más atrevidos, dicen que los dos burladores en Brasil, recibieron fuego del cielo. Ahora, ¿Dios puede actuar en alguien para juzgarlo? Claro que sí. Le pasó a Herodes, por ejemplo, en Hechos 12 del 20 al 23. Pero con respecto a esta noticia, ¿Es cierto que pasó esto? Y la respuesta es que es falsa la noticia. El hombre no murió en el año 2019, ni años después. No hay ninguna noticia relacionada al deceso de esta alma, y peor aún de esa forma. Como muchos medios evangélicos están afirmando el día de hoy, que se trató de un accidente automovilístico, y fue carbonizado. Esta desinformación está siendo compartida millones de veces en distintos lugares evangélicos, y otros religiosos. Fotos del siniestro de tránsito que están usando estos medios, corresponden a un video del año 2018 ocurrido en el estado de San Pablo. Esto en Brasil. Como cristianos, no debemos caer en los engaños y mentiras, porque estaríamos pecando, y siendo engañados por algunos medios que se hacen llamar como cristianos, pero que varios de ellos no lo son. Pero lo que más está causando un shock en estas horas, es ver como miles de personas consideradas evangélicas, están felices con la noticia que a esta alma le pudo haber pasado eso. No hemos visto a casi ningún hombre al ver esa noticia falsa, y si fuera cierta, llorar y derramar lágrimas de que un hombre se fue al infierno, sin conocer a Dios. Muchos quieren que caiga fuego sobre aquellos que actuaron de esa forma. El hombre que actuó de Satanás en ese carnaval, ha sido amenazado, y por ende él ha cambiado su estilo de vida, atemorizado por las constantes persecuciones, y hasta el último informe publicado de él. Está viviendo en la clandestinidad para que no sea reconocido como el hombre que se burló de la Biblia. Creen, amados hermanos, que un cristiano puede devolver odio por odio, o que puede devolver burla por fuego. La reacción de muchos evangélicos a esa noticia falsa es que se lo merecía, pero olvidan que todos merecemos ser juzgados por Dios. ¿Qué mérito tenemos cada uno de nosotros para ganarnos el cielo? Ninguno. Somos pecadores que deshonramos a Dios. Y si hoy podemos habitar en la morada celestial, no es por nuestro propio esfuerzo, no es por nuestra religiosidad, no es por decir fuego del cielo, sino todo es gracias a Jesucristo, todo es por Cristo, ¿qué parte de eso no estamos entendiendo? ¿Cómo podemos llamarnos cristianos, y hacer un juicio condenatorio a alguna persona? Si solo Dios sabe, y solo él tiene la soberanía de endurecer el corazón a quien le plazca, solo él puede condenar a quien le plazca. ¿Los cristianos acaso estamos llamados a juzgar? Claro que sí, pero distingamos un juicio condenatorio, de un juicio de discernimiento espiritual. Podemos manifestar que aquel hombre fue un blasfemo al burlarse de Dios. Podemos advertir al pueblo de Dios que tengan cuidado con esas enseñanzas del mundo torcido de este tiempo, como las enseñanzas de ese hombre que se burlaba de Cristo. Pero no podemos desear ni mandar al infierno a un hombre, si solo Dios tiene ese atributo para llegar a serlo. Lo curioso de esto es que cuando alguien nos habla de una falsa enseñanza antibíblica, o un falso predicador, o un falso cantante evangélico, Muchos decimos que no se puede juzgar, pero cuando un hombre del mundo hace algo en contra de la fe, lo juzgamos de todas las formas. ¿Pero qué nos dice la Biblia sobre juzgar? Cuando Jesucristo dice no juzgues, para que no seas juzgado. Revisando el contexto, él está reflexionando sobre los líderes de Israel que dictaron una sentencia final, o un juicio condenatorio, sobre personas que literalmente anatematizaron a gente que pensaba que era el tribunal final. Él no está diciendo que no puedes mirar la vida de las personas, y hacer una determinación, un discernimiento espiritual. Porque dice al mismo tiempo, por sus frutos los conoceréis. Puedes mirar la vida de alguien, y puedes ver por el fruto de su vida, si esa persona tiene una correcta vida espiritual. Por lo que por un lado, la Biblia nos manda, la Biblia nos dice que no puedes dar un veredicto final. No puedes juzgar condenatoriamente, como si fuésemos y tuviésemos la posición de un juez final. La venganza es mía, dice el Señor. Yo pagaré, dice Dios. Él es el juez. Nosotros no podemos etiquetar a las almas para el infierno. Y eso es lo que esos líderes en Israel hicieron en el tiempo que habló Jesucristo. Y lo hicieron a las personas que consideraban, según ellos, que estaban fuera del reino. Pero entendamos una cosa, por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Los frutos de aquella alma que se burló de Dios, de Jesús en Brasil, no era correcta. Y por eso no deberíamos estar de acuerdo por ningún motivo por su forma de pensar. Y debemos advertir de ello. Pero a quien le compete que irá al infierno es a Dios, no a nosotros. Entonces claro está que podemos discernir la vida espiritual de alguien. Y advertir al pueblo si esa persona está caminando conforme a la Biblia o no. No, podemos decir cuando alguien es un falso maestro, un falso cantante evangélico, un falso influencer evangélico. Que por cierto estamos inundados de ellos el día de hoy. Pero no podemos decir que ellos irán al infierno. Porque no sabemos si se van a arrepentir algún día. Pero eso no quiere decir que seamos tolerantes a sus creencias, a lo que enseñan o a lo que promueven. Claro que no. La Biblia nos manda a alejarnos de ellos. A no abrir la puerta de nuestras casas. Porque si no destruirán todo nuestro hogar. Entonces en esta situación cualquiera podría decir. ¿Cómo es que Dios se contiene? Porque este es su amado hijo. ¿Acaso Dios no debería responder instantáneamente a estas blasfemias que vemos el día de hoy? ¿No esperaríamos que sean enviadas al infierno de forma inmediata? ¿Acaso no debería caer fuego del cielo? ¿Acaso el suelo no debería abrirse y llevarlos? Muchos esperarían que nuestro Dios, verdadero y santo, le hiciera eso a los blasfemos. Aquellos hombres sin compasión e impíos. Y muchos dicen que parece como si Dios no está haciendo nada. Y el Antiguo Testamento es bastante claro acerca del castigo por blasfemia. Lo vemos en Levítico 24, versículo 16. Dios repitió una y otra vez mediante los profetas del Antiguo Testamento. Que él traería juicio y castigo eterno sobre los blasfemos. Muchos se burlaron de Cristo en su primera venida, aún estando en la cruz. Si recordamos esa escena, los ladrones están metidos en la burla. Lucas dice que uno de los ladrones dijo, haciendo eco del Sanedrín, No eres el Cristo, sálvate ti mismo. Todos se burlaron. Pero después algo muy dramático sucedió. Uno de esos ladrones fue literalmente, literalmente llevado cautivo por el poder de Dios. Y ese ladrón le dijo al otro ladrón, ¿Por qué estás haciendo eso? Él es un hombre justo. Este hombre no ha hecho nada. Y él mismo dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él afirma creer en Jesucristo. Y en la vida futura de él. Y que él es el rey. Y de forma inmediata, la conversión se lleva a cabo. Y en ese momento, vemos una conversión de un blasfemo. Aquellos que estaban ahí en ese momento, blasfemando a Jesús en su cara, fueron redimidos. Y la Biblia en Hechos 6 en el versículo 7 dice que muchos de los sacerdotes más tarde, vinieron a la fe en Cristo. Ellos fueron perdonados. Y antes fueron los peores burladores. El centurión que estuvo a cargo de la ejecución. Y algunos de sus soldados dijeron también, este es el Hijo de Dios. Y nosotros los conoceremos en el cielo cuando lleguemos ahí. La pregunta que muchos teníamos entonces de por qué no desciende Dios y elimina a estos pecadores. ¿Por qué Dios no actúa en contra de sus burladores en Brasil? Y esto es respondido de esta forma. Porque Dios quiso matar a su Hijo por esos pecadores. Eso es Isaías 53. El Señor quiso quebrantarlo. La historia nos muestra innumerables hombres que se burlaron de Dios. Que se burlaron de la Biblia y de Jesús. Pero en algún momento de sus vidas, dieron un giro de 180 grados y rogaron por misericordia. Fueron cambiados y restaurados. Y Dios les dio el privilegio que volvieran a nacer. No hemos visto a casi ningún hombre al ver esa noticia falsa. Y si fuera cierta, llorar y derramar lágrimas de que un hombre se fue al infierno sin conocer a Dios. Y esa es nuestra labor el día de hoy. Clamar, rogar, anunciar a la humanidad. Para que encuentren paz y redención a través de Dios. Y es necesario cumplir con esta gran comisión. Para que cuando venga nuestro Salvador nos diga. Buen siervo fiel. Si te ha sido de bendición este vídeo. Ayúdanos a compartirlo con otros que necesitan urgentemente ser edificados también. Gracias, gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra. Esperamos verlos en el próximo vídeo.